Les prometimos hablar con el doctor Maximiliano Rusconi. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. ¿Qué tal? Le hice nota sobre el tema 11 y me gustaría compartir con nuestra audiencia esos criterios que para mí son esclarecedores de esta historia muy dolorosa para quienes fueron víctimas, para sus familiares, pero también para los que están presos. Sí, yo últimamente creo que en esta etapa que estamos en la Argentina reconstruyendo la base de una justicia digna, una justicia que nos sirva a nosotros, a cada uno y a la República, creo que cualquier modelo de justicia lo único que no puede obviar es estructurar eso de la verdad. O sea, la verdad que no podemos devolver la vida de los que se fueron, pero sí podemos orientarnos mejor acerca de reconocer lo que pasó y que eso que pasó, esa descripción de lo que pasó, provenga de un organismo transparente, serio, inobjetable, como debía ser el Poder Judicial. Y la verdad que recordando el episodio, recordando lo que sucedió en ese desastre de juzgamiento, porque acá hubo, yo diría, de distinta envergadura quizás, pero dos tragedias, el hecho de las muertes y lesiones en ese día en la estación de 11, y luego el desastre y la inmoralidad judicial. Oye, ahí está claro, luego del juicio de 11-2, el segundo juicio donde se juzgó por los mismos hechos a otros funcionarios, hoy están dando un conjunto de extremos, digamos, que quitarían responsabilidad de modo indudable a todo funcionario y a todo empresario vinculado con el episodio, porque demuestra, esto que voy a decir ahora, digamos, muy sucintamente, que toda responsabilidad la tuvo un maquinista que decidió llegar a la estación a 26 kilómetros por hora y no frenar nunca. Esto es lo que pasó, digamos. Entonces, por ejemplo, se intentó construir una idea falsa de que el tren frenaba mal. Sin embargo, hoy está clarísimo que no solo por el devenir del tren en anteriores estaciones, sino porque se hizo estudios sobre el tren y no hubo ninguna confirmación de ningún defecto que el tren frenaba perfectamente. Se intentó demostrar que algo frenó el conductor del tren de 26 a 20. En un momento hay una foto como si se fuera de GPS que dice que la velocidad es 20. Bueno, hoy está claro que esos 20 son posteriores al impacto. Es decir, el tren nunca frenó, impactó y cuando va para atrás, digamos, es el número de un milisegundo, la velocidad es 20 kilómetros por hora. Se intentó demostrar que, por ejemplo, había, digamos, con una falsedad vergonzosa, se dice el perito Brito, quien hoy está investigado y que fue manipulado por Bonadio, como muchas veces lo hizo con otros peritos en otras causas. Intentó demostrar a Brito que había óxido en la estructura del tren y que eso debilitó la resistencia del vagón. Bueno, el propio Brito, en 11.2, dijo que el único modo de considerar esa conclusión en verdad era con una pericia específica y esa pericia nunca se hizo en el juicio. Entonces, son cuatro o cinco mentiras, digamos, que se han instalado con el apoyo de los medios y los mismos jueces, digamos, con una gran inmodalidad, también se han apoyado en esto para hacer una especie de justicia, yo diría, o de venganza demagógica, ¿no?, sobre esto. Así que me parece que en esta etapa no podemos soportar que haya... Yo me quiero alejar por un segundo nada más, ¿no?, después vuelvo del tema de si son presos políticos, no son presos políticos, son presos injustos. Digamos, hay gente que está hoy, digamos, estamos arruinando la vida de personas que no han tenido ninguna vinculación con el hecho. Esto es trágico, pero da lo mismo si es uno, diez, quince, o si son del kirchnerismo, o son de otra cosa, o son comunistas, socialistas. No puede ser que haya personas que estén recluidas en una jaula de modo injusto, ¿no? No es... Esto... No ya el presidente, digamos, ningún espíritu sano puede soportar esto, ¿no? Doctor, me permito solamente una discrepancia, estando, por cierto, muy de acuerdo desde el modesto lugar de observador periodístico de este tema. Usted dice con el apoyo mediático. Yo creo que fue con la presión mediática. Sí, 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 perdón. Coincido. Está muy bien, mi doctor. Es decir, han sido coautores, digamos, han armado... Bueno, esto lo demuestra la investigación de dolores a la cual lo tenemos que poner de vista, ¿no? Sí, sí, digamos, en la rapidez del diagnóstico se me escapó. Hay cierta benevolencia ridícula, ¿no? Sí. Y parece mentira a dónde se ha llegado, porque es muy cruel destruir las familias que se han destruido. Porque, de todas maneras, ya no hay manera de recomponer la vida tal como era para todas estas personas, alejados de sus familias, de las pequeñas celebraciones, y siempre sabiendo que son la consecuencia de una injusticia, de un manejo político feroz que se hizo con una clara intencionalidad, desembosada, casi obscena, porque había perdido la gracia por completo ya esa influencia, y por una justicia, doctor, yo no sé a dónde más se puede caer, porque siempre me imaginé a los jueces revolcándose en la cama cuando tienen que dictar una prisión a una persona. ¿Por qué es tan grave quitarle la libertad a alguien? Que me imagino una mortificación en ese sentido. Y que lo hayan hecho con esta liviandad, permitiendo toda esa influencia mediática, y que sean tantos además, bueno, como usted decía, así fuera uno, la víctima. Es un desastre. No, es un desastre. Y la verdad es que lo que se demuestra, además, que cuando nosotros estamos hablando muchas veces o describiendo el funcionamiento de la dictadura con buena luminosidad, instalamos la idea de un plan sistemático. Bueno, acá hubo un plan sistemático porque el modelo se repite. La presión de voladío sobre el grito en el caso 11 no es distinta a la presión de voladío sobre Cohen en el caso natural, licuado. Bueno, la única diferencia es que acá tenemos una sentencia de condena confirmada por jueces de casación, que normalmente son jueces que han llegado sin ningún tipo de prestigio. Por eso, en este spinel hay que incorporar todo. También hay que repensar a quién hemos designado como jueces en la máxima jerarquía, ¿no? Son personajes vergonzosos. Pero bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, viendo cosas que me olvidé, una cosa cortita, que por ejemplo en la estación no funcionó el freno hidráulico? Ahora, nadie dijo que ese freno ya no es hidráulico desde el año 61. Y tampoco nadie dijo que el freno hidráulico tiene una capacidad de gestión, de amortiguación, del impacto, y que sólo funciona hasta un tren que circula a 15 kilómetros por hora. Frente a un tren que circula a 26, no hay freno hidráulico que cambie la historia. Pero nadie lo dijo, y hoy esto es científico, esto no es opinable. Entonces, cuando uno repasa todo lo que ha pasado en la Argentina estos años, es angustiante, porque sobre todo, dicho esto, uno imagina que estamos hablando de la historia y que no hay ninguna consecuencia actual de esto. No, tenemos presos hoy. Yo tengo que ir a visitar hoy a Juan Pablo Esquiabit, que hace unos meses estuvo a punto de morirse, digamos, en la unidad penitenciaria por un episodio cardíaco. Y ahora estamos peleando para ver si aunque sea nos dejan, mientras hay que hacer los estudios que hay que hacer, estén en la casa haciendo los estudios que ya están reconocidos por el sistema penitenciario, que no se puede hacer en la unidad penitenciaria. Cuando en verdad no tendría que estar ahí. Entonces, bueno, es tristísimo y yo le agradezco que usted siempre nos dé el espacio para plantear esas angustias y compartirlas con la comunidad, que nunca tiene que probar de vista que esto no puede volver a pasar nunca más. Le pido que salude de mi parte a Juan Pablo Esquiabit. Comparto absolutamente cada uno de los términos de lo que usted ha dicho. Hemos hecho este seguimiento, incluso teniendo que pasar, en algunos casos, por la reacción airada de algunos familiares de las víctimas. Por cierto que no de todos, que incluso han sido, no sé si voluntariamente, inocentemente, partícipes políticos necesariamente utilizados por el sistema, pero eso ya corre un poco más por mi cuenta en el análisis periodístico. ¿Se puede cambiar algo de esto? ¿Se puede intentar alguna reparación? Bueno, usted está mencionando, están pidiendo prisión domiciliaria para Esquiabit. ¿Es cuánto se puede hacer? La Corte Suprema va a seguir sorda a todo lo que está sucediendo en estos momentos. Están ahí. ¿Qué es la vida de esas personas? Disculpe que se lo plantea a usted. Además, usted tiene que ir en algún momento a morir en la Corte Suprema. Seguramente, entonces, me da pena ponerlo en ese brete. No, no, pero yo, sinceramente, la verdad, yo tengo muy poca... Ya he tenido tantas desilusiones que cada desilusión quita un poquito de expectativa a uno, ¿no? Es decir, las esperanzas... Que yo siempre fui un optimista, pero la verdad, ya, digo, me parece que es difícil pensar que por lo menos esta Corte Suprema, así configurada, con la cantidad de compromisos, digamos, que han asumido digamos, no hay que olvidarse, digamos, yo no sé qué espera el gobierno actual de Lorenzetti, pero Lorenzetti fue el sujeto que se abrazó a Bonadio en el peor momento de autoritarismo de Bonadio, ¿no? Entonces, digo, lamentablemente eso está, digamos, uno no puede anularlo. Entonces, me parece que yo tengo en ese sentido no es que no tenga ningún optimismo, quizá lo tengo, pero no espero que las reacciones provengan de recapacitaciones de quienes fueron antes cómplices de este modelo. Solo, sí, como son, digamos, es posible que uno tenga, imponga ciertas decisiones gubernamentales que están destinadas, no a garantizar ninguna impunidad ni nada, a tener un Estado de Derecho. Entonces, en este sentido, el gobierno tiene toda la legitimidad ética y moral para imponer fuertemente su voz, que es la consecuencia de un discurso, yo creo haber escuchado pocos discursos tan conmovedores como el del actual presidente ante la Asamblea. Lo que toca ahora es hacer honor a esas palabras que ya fueron un gran oxigenante, no digo que solo fueran, digamos, una cosa discursiva, yo creo que fue un plan y yo creo que es lo que quería, bueno, ese discurso obliga a una actuación pero muy, muy contundente en esta época. También resulta oxigenante como usted dice escucharlo, doctor Maximiliano Rusconi, a buena parte de la audiencia seguramente escuchar esto le hace bien porque hemos padecido profundamente ver que se estaba cometiendo una injusticia brutal, atroz, de una crueldad sin límites y que eso ocurría firmado además en el pretendido Estado de Derecho. Le agradezco muchísimo. No, gracias, doctor, yo soy agradecido, gracias. El doctor Maximiliano